Paula Cifredi y Silvina Lemos Hoffman, más fuertes, aplausos, che, las protagonistas, las que nos van a enseñar de qué se trata todo esto, a ver, les prueben sus micrófonos, a ver, ¿las escuchan bien? Perfecto, bueno, de qué se va a tratar, porque cada charla por supuesto que tiene un título y hoy vamos a estar en la nave de la ciencia hasta altas horas de la madrugada charlando de estas cosas, pero cuando vi el título de esta charla, jugando contra la violencia, me pareció espectacular por un lugar, pero por otro lado también la responsabilidad de lo que significa cuando hablamos de videojuegos, porque digo, muchas veces no nos damos cuenta también qué es lo que tenemos enfrente, ni quiénes están alrededor nuestro, de eso ir un poco a la charla. Así es, precisamente, a ver, situaciones de violencia de género lamentablemente sabemos que existen, han existido desde muchos años, y el tema es que ahora a través de los medios digitales se ha transpolado la forma de violentar a mujeres de disidencias, y siendo los videojuegos en línea un medio de comunicarnos, de jugar y demás, vamos a abordar esta problemática que sufrimos las mujeres en diversidades, día a día, cuando queremos jugar. Perfecto, y aparte también lo que tiene que ver con el cupo, ¿no?, de las mujeres, y cómo las mujeres lentamente nos vamos animando cada vez más, quizás, a empoderarnos, ¿no?, también con los jueguitos y con los videojuegos. Disfrútenlas a Paula y a Silvina, esto recién arranca, muchas gracias por haberse venido a la nave de la ciencia, pueden volver a aplaudir para darle la bienvenida y para dar comienzo a la apertura de las charlas de Brasil y todo. Disfruten. Bueno, bienvenidos, gracias por venir a vernos. Mi nombre es Paula Cifredi, yo soy traductora audiovisual, donde especializo en lo que es localización de videojuegos y software, además hago teatro y actuación de voz, y tengo un posgrado en medios audiovisuales y accesibilidad, y este año estoy haciendo un trayecto de game design en Image Campus. Mi acercamiento con los videojuegos empezó de muy chica, cuando tenía alrededor de tres años, que mi papá me regaló una Family Game, probablemente algunos se me acuerden, y, nada, en ese momento me enamoré de los videojuegos, pero nunca pensé que iba a poder dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Hasta que, bueno, hace varios años, gracias a, encontré el curso de localización de videojuegos de una gran colega, tanto de traducción como de Women in Games Argentina, que es Caro Manero, y gracias al curso de ella me pude especializar en esto, que era la hermosa localización de videojuegos, y pude empezar a meterme en la industria y a trabajar y especializarme en esto. Y, bueno, además de todo, formo parte de las comisiones directivas de eventos y de e-sports de Women in Games Argentina. Y la mismo acá con mi compañera, la gran Chou. Bueno, buenos días, gracias por venir. También muchas gracias a la Defensoría del Pueblo de Cava, que nos han invitado, y estamos totalmente orgullosas, orgullosas de poder trabajar y hacer acciones en conjunto. Paso a presentarme, como bien dice ahí, Chuchú primero, porque creo que tuve apodo ante este nombre, así que me puedo identificar más como Chuchú que como Sildira, no obstante, mi nombre es Sildira Lemos-Kofman, de primera profesión soy abogada, egresada en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el año pasado también hice el trayecto de especialización en Game과, en unos campos. La verdad que fue un buen atazo en mi vida y en mi carrera, porque venirme del mundo jurídico, y ligante, y quizás un mundo de color gris y todo eso, fue gracias a esta vez a la comunidad, a una colega muy especial y querida, me quedé en la manteña, que fue como decir, ay, ya soy abogada, y tenés pelo de color, y también juego, entonces yo también puedo, y bueno, fue ahí que empecé a incursionar y me metí en esta comunidad, y fue donde encontré que mi profesión, este anhelo por defender los derechos de las personas, y jugar, va de la mano, así que, bueno, muy contenta de poder estar acá, gracias. Bueno, vamos. Presentamos, nos presentamos primero más que nada de lo que somos, Women in Games Argentina, somos una comunidad de networking de profesionales y personas aficionadas a los videojuegos, que nuclea a mujeres y de ciencias de Argentina. Bien, Wigar, en su nombre más coloquial, nació aproximadamente a finales del 2019, como suelen decir nuestras compañeras en el evento La Eva, se iban encontrando en el baño de mujeres, y fue como decir, ché, ¿cómo estás en mi juego? Yo también, y se fue así que se empezó a armar esta vez a comunidad. Como que lentamente nos dábamos cuenta que eran muchas más de las que pensábamos. Claro. Y a partir de ahí se armó un grupo de WhatsApp, y ya después se armó un Discord, donde empezamos a decir, ché, esto va en serio, y somos un montón, y necesitamos un espacio de crecimiento, de contención, un espacio seguro, en una industria que muchas veces es un poco hostil para mujeres y diversidades. Así que, desde el 2019, estuvimos ahí trabajando fuerte de manera interna. Tenemos distintos grupos de WhatsApp, distintas, organizamos diferentes comisiones, comisiones directivas, comisiones de eventos, de e-sports, de educación. Entonces, tenemos acciones de manera interna para nuestras y nuestros miembros, como también acciones externas, en el sentido de que brindamos charlas, sobre todo en una época de pandemia, aprovechamos un montón para dar diferentes cursos, tazeles a través de, lo pueden encontrar en nuestros canales de YouTube. Así que, ahí en nuestro canal de YouTube pueden ver distintas capacitaciones, desde cómo hacer tu currículum, hasta cómo hacer un videojuego, en distintas áreas, que ahora vamos a charlar un poquito sobre los roles, y te dejo a vos que sigas contando. Bueno, esto es algo muy importante, que a veces uno, cuando piensa en videojuegos, como que lo primero que se le viene a la mente son los tres roles como base o principales, que son programación, arte y audio, ¿no? Programación porque es lo que hace que el videojuego funcione, o sea, que nosotros lo podamos usar, eso lo hace la programación. El arte porque es lo primero que nos entra por los ojos, todo el entorno, los personajes, UX y UI. Y después, bueno, el audio porque vamos a estar escuchando música, probablemente, que llegue a nuestros sentidos. Pero hay muchísimos más roles dentro de la industria de videojuegos, incluso estos tres roles principales tienen un montón de divisiones. Por ejemplo, programación tiene front-end, back-end, arte tiene personajes, entornos por otro lado, UX y UI por otro lado, sonido también, que están los efectos especiales, después está la música, está la voz, o sea, que incluso los tres roles principales tienen grandes divisiones dentro de sí. Luego tenemos otros roles, como por ejemplo, bueno, el Game Design, que es el que nuclea, es básicamente el que crea como el esqueleto, digamos, de lo que va a ser el videojuego y le da una dirección, ¿no? Básicamente trata más o menos de la narrativa, de las precáneas que se van a utilizar, de cómo el juego va a experimentar con el jugador, de cómo va a ir avanzando. Tenemos, bueno, programación. También, claro, también es de, bueno, cua y test de calidad, toca hablar. No voy a mencionar de que están mis profesores en el público. La verdad que también es un trabajo súper lindo, porque es precisamente probar de que el juego funcione, de tal como fue pensado y organizado por todas las personas que nos estuvieron creando, no obstante que estamos desde el principio ahí con el ojo vigía, que ese resultado final sea el esperado o el que se pensó de su origen, y también desde el lado de cómo sentimos el juego, que no, ese saltar de la silla... Además, es importante que lo haga alguien externo, porque una vez que, no sé, la parte de Game Design, o la programadora, o todos los que están involucrados en el desarrollo de una, ya están tan metidos que no pueden ver cosas que quizás para ellos son obvias, otros no lo van a ver. Entonces es importante que sea gente externa y que sea una persona dedicada a eso, ¿no? Y también, bueno, todas las otras áreas que hacen disfunciones desde el lado de la comercialización, el tipo de marketing, redes sociales, la parte legal, por supuesto, sé que somos muy necesarios los profesionales en el derecho, pero acá estamos, y por supuesto las personas que juegan, que sin todas, todos y todas nosotros, no sería posible esta industria genial. Bueno, también no quiero dejar mencionar localización, que es básicamente la traducción y adaptación, no solo del idioma, sino de la cultura, porque obviamente hay muchas diferencias culturales en lo que es el juego de origen, a la cultura del público objetivo, entonces se hace toda una adaptación con respecto a eso. Y otra muy importante también es accesibilidad, que, bueno, es esto de tratar de que el juego sea un producto final que todas las personas puedan jugar sin importar de sus capacidades. O sea, todas las personas tienen el derecho de experimentar el juego de la misma forma. Y bueno, después también con todos los que ya nombraste, creo que nombraste todo, como ser el comercio, ventas, la atención al cliente, e incluso también asesores. Así es. Que, por ejemplo, si es un juego educativo, seguramente va a haber un equipo asesor de docentes, si es un juego que se basa en una época histórica real, va a haber seguramente un equipo de asesores de historiadores, y así. Y así. Y así. Y así sigue. Y así sigue. Rágicamente, todas las profesiones tienen un lugar en la industria de los videojuegos. Así que si les gusta alguna otra profesión, pero también se quieren meter en la industria, seguramente haya un lugar para ustedes. Así es. Acá tienen el claro ejemplo. Bien. Bueno, entrando en un tema quizás no tan feliz, vamos a abordar cuestiones de violencias en los videojuegos en línea, para lo cual vamos a ver brevemente la campaña Six Voices, que luego Pauli le va a estar comentando el que no asistió y demás. Una pequeña aclaración, no sé qué video le tiene. Es un experimento que se hizo a través del cambio de voz de jugadores masculinos, utilizando un lugar de voz femenina para... Bueno, no te voy a quitar tus palabras. Para que experimenten lo que muchas mujeres sufren a diario jugando este tipo de videojuegos. Entonces, hay un lenguaje fuerte. Hablo sobre todo por infancias que pueden estar presentes. De todas maneras, el video está censurado. Vale escuchar bastante speak y demás. Pero vale la pena aclarar porque hay comentarios fuertes que lo veo de todos que son reales. Igual, si quieren ver... O sea, si los mayores quieren ver el video completo o los menores con consentimiento de sus padres lo quieren ver, en nuestro canal de YouTube está el video sin censurar por si lo quieren ver como para tener un efecto real. Lo que es muy común es que no te tomen en serio o no te dejen seguir jugando. Me da un poco de pánico hablar de dentro de los juegos. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Alguien me está escuchando? Entra. Si quieren podernos intentar y probar. ¿Algo no puede venir a dar una mano? ¿No quieres avanzar a su estilo? Ahí está en el cajillo, ¿qué querías? ¿Te le parece hermoso de lo que... ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Es un juego en el futuro, no van a le aportar. No sé, no sé qué juegan solos. Sinceramente te saca la gana de jugar, no quieres hacer más, así que no hay que imaginar a diario y tener que vivir una experiencia así. Gracias equipo, vamos juntos y vamos a ver. ¿Trabajaron equipos después? ¿Le preguntó por el espacio? ¿No se puede poner en su chico? Gracias, esa situación en inmunación la hace porque es tristísimo. Estoy plantando, tenés que protegerme acá. ¿Cómo vamos? Es que no me están escuchando. Vamos a todos de acá. ¿Vos sabés lo que es? ¿Qué es la pastigue? pero es algo mejor como se puede no puede ser asignado bueno para comentar un poco de esto que es bastante fuerte y serio quiero comentarles un poco sobre esta campaña que surgió desde Women & Mix Argentina en asociación con la agencia de publicidad BBDO lo que hicimos fue más o menos lo que se explica en el video convocamos a tres streamers Lushus, Alfredito y Taya que realmente algunos si son aficionados los conozcan que son streamers y jugadores con mucha experiencia a jugar con un modulador femenino para que puedan ellos experimentar de primera mano lo que sufrimos las mujeres y decidencias todos los días al querer jugar como se ve en el video mismo el rendimiento de ellos baja en más del 100% porque el estado mental es muy importante para el rendimiento no tanto en un juego sino en cualquier actividad que queramos hacer como en el deporte trabajar estudiar el estado mental es muy importante y por eso los equipos de esports profesionales dentro de sus equipos tienen además de coach y entrenadores también tienen psicólogos para que esto ayude al rendimiento de los equipos obviamente como vemos imagínense las chicas que son las que sufren esto todos los días como pueden hacer para profesionalizarse en esto o sea no pueden mostrar su rendimiento porque están viviendo esto a diario entonces no pueden dar el 100% de lo que rinden y no solo las chicas con las disidencias que quieran profesionalizarse o sea si uno entra a jugar para distenderse para pasar un buen rato al final la termina pasando mal porque termina viviendo todo este tipo de cosas y lo importante destacar acá es que no es un tema de violencia que bueno me molesta que juega mal listo juegas mal si me decís que juegas mal me la van pero el tema de esto es que es un ataque directo a nuestra condición de mujeres o disidencias ahí es donde está el problema o sea acá obviamente la mayoría de los insultos estaban censurados pero quizás pudieron llegar a escuchar andar a la cocina o sea que haces acá esto es un juego de hombres de los digamos luchos no como de Argentina la vida misma de los jugadores exactamente a mí no voy a decir exactamente por el tema de menores pero esto ya traspasa la pantalla y ha llegado a haber amenazas quizás no son los mayores casos pero si hay amenazas que traspasan las pantallas y que empiezan a acosar a la persona en su vida real en su vida privada esto nos demuestra que lo actual es real y tenemos que tener cuidado con eso es muy importante recordar que estamos jugando con personas entonces sin el respeto que nosotros queremos y que esperamos darlo a las demás personas también es importante que disibilicemos que esto pasa porque quizás hay mucha gente que dice a mí no me ha pasado entonces no pasa o yo nunca vi que pasa entonces no pasa pasa ya les va a pasar espero que no pero ya se van a encontrar quizás en una situación en la que pase y lo importante también es si ustedes no son las personas agredidas es importante que no se pierden callados y que hagan de matar esto porque si no son cómplices silenciosos de toda esta violencia y eso no está bueno tal cual y ahí podemos observar algunos de los comentarios luego si entran en el video en YouTube van a poder ver estos fueron los más sutiles dentro de todo que están en la página diciendo bueno esto es mentira nunca me pasó yo siempre juego y a lo contrario a las mujeres las tratamos re bien solamente están interesados en sacar el Instagram como si eso también no fuese violento o sea terminamos siendo un objeto donde porque estoy jugando me estoy expuesta ya tenés el derecho a acceder a mi persona a mi identidad o a mi cuerpo ¿no? entonces a mi personalmente me super emociona no puedo creer no haber llorado pero el video porque cada vez que lo veo lloro me emociono creo que soy finita va a ir porque es lo fuerte que es real lo que sucede con Mufa tuvimos una charla con testimonios reales de jugadoras donde también la solución que se les suele dar es decir bueno jugá con el micrófono apagado o cambiate el nombre ponete un nombre de balón un nombre negro donde no se note que sos mujer ¿por qué? sí además es un juego cooperativo o sea en este caso por ejemplo el balón la mayoría de los juegos son líneas son cooperativos pero bueno por ejemplo el League of Legends lo que tiene es que no tiene chat no tiene voz entonces directamente todo lo que haces por escrito aunque no hay necesidad pero bueno te pones un nombre masculino y ya está en cambio pero el balón es un juego de equipo que necesita esto de hablar y comunicarse con tu equipo y es muy importante también destacar esto los insultos no vienen del equipo contrario o sea eso es como nombrarlo más es de tu propio equipo o sea tu propio equipo prefiere perder y bajar su propio rendimiento que ayudarte a vos entonces eso también es como o sea ni siquiera tu propio equipo las personas que te tienen que ayudar y apoyar son las que te están ayudando y aunque sea aunque exista la posibilidad de mutear a las otras personas o mutear tu micrófono no tiene sentido porque lo importante es poder jugar y poder comunicarse en equipo para justamente trabajar en equipo y lograr el objetivo del juego y poder rendir cada vez mejor y profesionalizarse si eso es lo que quisieran entonces es importante esto que existen cosas para alejarnos de esa violencia sí existen pero no está bueno que tengamos que hacer las cosas diferentes porque no nos dan el espacio porque no nos respetan y etcétera así es bueno respecto y como habíamos mencionado al principio tomando como disparador el video nos pareció también importante traer nuevamente este concepto de que es la violencia de género soy violencia con dos opciones andinas que son causadas por relaciones desiguales y jerarcas de poder basadas en el género como yo soy balón y los videojuegos son un espacio de los balones porque así lo metieron en el chip hace mucho tiempo las mujeres metieron porque están acá están ocupando un lugar que es entonces esa necesidad como de pisarnos nos tratamos y tratar de descubrir un espacio que es para cualquier persona de cualquier género de cualquier edad o sea hay personas de más de 70 de 80 años que juegan videojuegos y es hermoso de un lugar de hecho nosotros nosotros vamos a hacer el uso de las personas que juegan el 50% son mujeres o sea el espacio es totalmente equitativo no es para nada de un lado o del otro así es entonces respecto de los diferentes tipos de violencia tenemos violencia física violencia psicológica violencia sexual económica psicólica política y digital creo que también es saber de que están todas estas variedades de violencia o otro tipo de violencia que además tenemos una legislación contra la violencia de la mujer es importante saber en qué consiste cada una porque quizás en el imaginario uno dice ah bueno pero si nada más me insulta o no me da dinero para ir a hacer las compras o me menosprecia o asume de que porque yo soy mujer te van a regalar una muñeca y todas esas situaciones son situaciones violentas o sea no necesariamente tiene que ser la violencia física sino también tener este espectro de que violencia no solamente es tener un golpe no quiero ser tan tan brusca en el comentario y tal es así que todas estas áreas de violencia también se transpolan precisamente en lo que es la violencia de género digital este concepto lo hemos sacado de la página de la defensoría del pueblo pueden entrar les invitamos a que entren en la página de la defensoría del pueblo ahí está excelentemente explicado detallado en su concepto en sus diferentes modalidades porque la violencia de género digital en este caso lo que estamos abordando en materia de videojuegos pero es todo lo que sucede mediante una pantalla o un dispositivo móvil por lo peligroso que es por el factor del anonimato no sabemos quién está del otro lado de la pantalla entonces por ejemplo en cuestiones de videojuegos con las infancias dice no ahí están jugando jueguitos personas adultas a cargo de infancia ¿no? y entonces muchas veces la pregunta ¿sabes que juegas? ¿sabes que no son sus amistades? el niño sí no sé entonces tomar esa conciencia ¿por qué? porque lamentablemente los videojuegos son disolutores por cosas niñas son utilizados por personas con malas intenciones donde se hacen pasar por infancia por un par precisamente para generar una confianza de esa niña de ese niño y podría llegar a deseclarar una situación de grooming también el tema que hoy nos convoca es la situación de acoso de abuso hacia las mujeres hacia su colectivo LGTBQ+, por el simple hecho de serlo entonces es importante que charlemos sin miedo sin tabúes o sea yo soy muy de la postura de que no hay que ser prohibitivos sino que tenemos una herramienta a aprender y a usarla un martillo lo podemos utilizar para construir una casa o para hacer daño a una persona entonces ya que tenemos este martillo que sea para construir y no para descubrir que además venimos a casa a promover los videojuegos pero los videojuegos desde un lado seguro eso creo que es importante o sea no queremos que no jueguen el videojuegos queremos que jueguen el videojuegos pero que sea de la forma segura y que los chicos más que nada estén protegidos ante este tipo de cosas entonces es importante para los padres estar ahí y ser presentes y saber qué es lo que está pasando en ese videojuegos y saber también a qué videojuegos juegan los chicos porque bueno hay videojuegos como este por ejemplo que tienen una violencia que quizás tampoco ya el videojuegos sí quizás no es apto para niños pero bueno para no quedarnos con un sabor tan amargo ¿qué podemos hacer? ¿ok? es responsabilidad de todas de todos y de todes poder hacer de esta industria lo maravillosa hermosa y amable que puede llegar a ser así que acá van unas pequeñas recomendaciones de qué podemos hacer desde nuestro lugar como dice bueno si usted en mi casa es que puedo hacer un montón podemos hacer en primer lugar ser conscientes y reflexivos y críticos de a quienes vemos y a quienes consumimos ¿no? no poner así youtube twitch tiktok o lo que sea y estar en una situación pasiva de que venga el contenido sino ¿qué está diciendo? ¿cómo lo está diciendo? ¿cómo es su comunidad? si esa persona ese streamer le está haciendo un comentario fuera del lugar no sé de las mujeres o de la misma partida que no festejarle el chiste sino y ahí la voy a sentar a la doctora que hay en el mufa que decir che no da y eso también dentro de la misma comunidad o sea lo que es twitch o cualquier red social en los comentarios o sea claro el streamer no dice nada malo pero su comunidad es pésima y hacen chistes dentro del chat y empiezan a acusar dentro del chat a las personas hacen lo mismo o sea tratemos de visibilizar esto levantar la mano y decir che esto no está bueno y por eso también es importante si hacen si alguno hace streams tener siempre moderadores en los streams para que puedan sacar a la gente que tiene este tipo de actitudes para que no para que no se iban así claro no sé para que no se iban en el chat que no ahí entonces automáticamente si uno está haciendo el chiste de repente cinco personas diez personas están diciendo che eso no da y creo que automáticamente va a haber un ensayo y decir si eso no da entonces todos estamos festejando lo que no es no es por ahí entonces podemos hacer estamos consumiendo algo como una conducta un comportamiento agresivo un comentario fuera de lugar poner el parate que se puede hacer exacto bueno otra forma que tenemos también de frenar con esto o de hacer para ayudar es el tema de reportar o de enunciar la mayoría o todos diría de los juegos en línea tienen reglamentos de conducta que los pueden encontrar en las páginas de los videojuegos o en las páginas de los desarrolladores por ejemplo para Valorant y League of Legends sería en la página de Riot o en la página de para juegos en la página de Blizzard para el WoW para el Overwatch y etcétera en las páginas de todos los juegos en línea y ahí entonces van a estar los códigos de conducta que vamos a ver que apoyan todo lo que estamos diciendo o sea que cualquiera de estas inflexiones está mal y hay que renunciarlo a reportarla dentro de los juegos se puede denunciar o reportar a una persona entonces eso es muy importante que durante la partida o al final de la partida si notamos esto si hubo alguna agresión tanto hacia nosotros como hacia nuestros compañeros de equipo lo reportemos y lo denunciamos y lo solicitemos y que quede esa denuncia hecha para que el videojuego pueda bloquear a esta persona lo que hacen es directamente analizan la partida la entran a ver y ven cual fue realmente la conducta de esta persona a ver si merece uno realmente que la banean o sea no es que porque ustedes denuncian a una persona porque se les cantó y no hizo nada la van a bloquear a la persona no la empresa tiene un equipo dedicado para esto que va a entrar y va a analizar la partida y va a ver si realmente esa denuncia tiene fundamentos y en ese caso si las tiene bloqueará a ese usuario para que no pueda volver a jugar si se olvidan durante la partida pueden hacer la denuncia también por la página seguramente mediante la parte donde están las reglas de conducta es importante si que tengan el usuario entonces capaz que si la agresión fue por el chat también pueden sacar una captura del usuario porque si van a tener el usuario de la persona que comité la falta para poder hacer la denuncia pero bueno la buena sea tanto dentro del juego como fuera del juego y también si hay infancias que están jugando estos juegos para las personas a cargo de las infancias investiguen generalmente es bastante intuitivo no sé si solo es jugar a Fortnite o al Logo o al Valo o a Roblox que es un juego bastante de las infancias entren en las páginas es bastante intuitivo bastante claro respecto del control parental como configurar sobre todo el tema de los datos personales de las infancias que como niños como niñas niñas está esa inocencia de confiar entonces creo que también si les enseñamos a no recibir caramelos extraños en lo digital en lo virtual subir esa puesta porque por lo mismo atrás de apartanza no sabemos quién es no sabemos quién está pero sin temor solamente con responsabilidad sabiendo que el riesgo está pero si hacemos cosas podemos disminuir que suceda que no va a suceder bueno esta es muy importante que es lo que ya mencionamos varias veces pero lo volvemos a repetir no minimizar esta situación violenta de agresión o sea si vemos que esto está pasando levantemos la mano o sea si estamos en un chat de voz en un juego decirle che no da para que lo dejen de ser hacer la denuncia también si la agresión no fue hacia nosotros es muy importante esto de no minimizar como veíamos en los comentarios justamente de la campaña esto de decir no es mentira esto no pasa a mi nunca me pasó yo juego todos los días y no me pasa bueno me alegro muchísimo por vos pero pasa yo personalmente juego todos los días y si me ha pasado entonces también pasa eso es muy importante esto de visibilizar y también es importante buscar también buscar comunidades donde pertenecer y donde buscar tener espacios seguros para nosotros porque esto también está bueno o sea porque a veces no podemos escapar de esto está bueno que lo denunciemos sí hay que denunciarlo sí no hay que minimizarlo pero también si queremos poder jugar nosotros también está bueno que busquemos comunidades seguras y que cada vez más comunidades sean seguras y algo también que sucede en cualquier situación de violencia es responsabilizar a la víctima algo habrás hecho ah bueno pero vos dijiste tal cosa entonces pasó esto entonces una persona que ya está siendo agredida o ha sido agredida y está siendo vulnerada en su identidad en su persona si además generamos una culpa que no tiene la víctima en ninguno de los casos para tener la culpa ser el oído y ser el hombro para decir acá estoy te voy a acompañar acá vamos a hacer la denuncia hay herramientas que no se sienta sola esa persona porque no está sola o sea no va a estar sola por sus familiares ni por sus amistades por compañeros por compañeras de trabajo las propias instituciones nuevamente voy a mencionar a un maravilloso equipo de defensoría que es decir defen y ya están ahí y van a estar acompañándole y estando con ustedes y además esto es muy importante lo que estaba diciendo porque bueno tenemos por ejemplo lo que vimos en el video que las chicas que se animaron a hablar salían con su usuario o con un apodo porque también pasa esto si uno levanta la mano y le dice che a mi salgo a twitter a decir estuve en una partida y me empezaron a decir todo esto que pasa en vez de que la gente me defienda a mi empiezan a insultar a mi o sea empiezan a hacer más violencia de la violencia que ya sufrí entonces eso tampoco está bueno o sea está bueno que podamos abrir este espacio seguro también para que la gente pueda contar sus malas experiencias y que esto deje de pasar sí así que bueno como para dar un carabellito a toda esta situación que es dura pero es real y nuevamente vamos a insistir en que es trabajo de todas las personas educadores familiares amistades profesionales de toda la comunidad hacer de este el mundo virtual el evento es legal más seguro inclusivo para todas las personas todos tenemos los mismos derechos sin importar género etnia nacionalidad edad y demás y que más lindo que jugar creo que todos tenemos esa infancia que es divertido sigo jugando sigo jugando ayúdense a jugar que a mí es un trabajo de pertenencia tanto mujeres y de ciencias de Women Games argentina están completamente bienvenidas a ingresar y ahí van a encontrar un montón de gente que juega un montón de juegos a los que pueden participar también hay comunidades como Valito que nunca me canso de repetirlo porque es una comunidad que me parece hermosa también que es exclusivamente de Valorant pero es para jugar Valorant sin toxicidad y ellos son los torneos con premios con todo torneos de logo medio velo y a Vakiria en mujeres del League of Legends o sea hay espacios seguros o sea si no podemos tratemos de mejorar todo lo que está mal pero también vayamos a esos espacios seguros si es que los necesitamos y tratemos de concientizar de que esta no toxicidad de estos espacios seguros se pase al resto de los espacios o sea que todos los espacios terminen siendo seguros confiar en el efecto multiplicador positivo que uno va ahí mirando y le está robando semillitas y prendí una semilla y esa semilla fue otra así que confío en que todas las personas que están acá son una semillita que van a empezar a replicar este mensaje para ser como Tomás más ideal y comenten y comenten todo esto que vieron acá o que si ya lo sabían también comentenlo a sus amigos porque eso también es importante porque a veces estamos en un grupo y nuestros amigos tienen este tipo de actitudes y no decimos nada entonces está bueno que también se lo comuniquemos a nuestros amigos y que les hagamos ver que esto no da eso no da bueno muchísimas gracias nos esperamos en el campo de Defensoría para seguir charlando para probar algunos de los juegos también de la comunidad también hay varios estados de los juegos y de la industria así que bueno nos vemos no queda duda que tengan también en el campo de Defensoría también vamos a estar también nos pueden buscar en nuestras redes o sea si quieren saber más sobre el desarrollo en nuestro canal de YouTube hay un montón de charlas que hemos dado de talleres sobre todo sobre todo los roles y sobre todo este tipo de cosas así que nos pueden seguir preguntando también por las redes sociales si tienen alguna duda o si se les viene una duda en la vida muchísimas gracias fuerte 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 ese aplauso para Papas y Premi para Silvia presentaremos Osman ¿cómo lo pasaron? ¿estuvo bueno? bueno muchísimas gracias por haberse venido y por abrir hoy la nave de la ciencia